Comenzamos el programa con una grave acusación de Zulemita Menem contra Carlitos Nair y contra Antonella Menem. Por supuesto, Antonella estaba en su casa mirando el programa y decidió conversar con nosotros aquí en A La Tarde para aclarar la situación o bueno, nada, hacer su propio descargo. Antonella, ¿cómo te va? Bienvenida A La Tarde. Hola, ¿cómo están todos? Tanto tiempo. Bien, bien. Bueno, también un poco sorprendidos, me imagino. ¿A vos cómo te toma esta noticia? No me puedo esperar nada de esta persona. La verdad que yo no la quiero mencionar ni nada porque ella me denunció a mí por calumnias e injurias, diciendo que yo miento y digo un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que esto se tiene que terminar una vez por todas. Ni bien son familiares y todo, pero ya esto es como que es muy cansador, tanto para mí, para mi familia, seguramente también para el lado de ella, lo mismo para Carlitos, o sea, ahí están involucrando gente en el medio que no voy a dar nombres que no tienen por qué involucrarlos. Antonella, perdón, ¿y cómo se resuelve esta situación? ¿Vos tenés la fórmula para resolverlo? Mirá, yo creo que, yo lo que digo siempre es que el bien y el mal viven dentro de nosotros y a veces hay que alimentar más al bien para que sea lo vencedor, ¿no? Y creo que de ambas partes, tanto de la parte de ella como que de la mía, tenemos que bajar un cambio y decir, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? No hables más de mí, yo no he hablado más de vos. Ah, ok. Y se terminó porque acá hay chicos... ¿Estarías de acuerdo en firmar la paz? Ya, ya, la verdad que cansa, son 30 años de mi vida, me entendés, que fueron tirados a la basura. Todo el tiempo sale de lo mismo, todos los meses sale de la familia Menem, siempre hay un quilombo nuevo y la verdad que es agotador, Cari, sinceramente es agotador. Yo quiero vivir en paz, yo no sé lo que es vivir en paz, lamentablemente. ¿Qué haces, Diego? Te quería preguntar si estabas al tanto de estas situaciones que denuncia Zulemita en contra de Carlitos Nahir respecto a supuestos seguimientos, a que pedí información para saber dónde estaba. Quizá vos tengas otra explicación, no sé, por ejemplo, que él quería encontrarse con ella para aclarar las cosas. Mire, Carlitos Nahir es una persona muy buena y sé que sería incapaz de hacer algo en contra de su hermana. Yo creo que siempre nosotros quedamos como los malos de la película, como que somos los que buscamos conflictos cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, creo que de ambas partes salimos a defendernos. Ella se defiende de su parte, yo me defiendo, Carlitos se defiende. Y creo que por eso es que nunca va a terminar la pelea. No me parece realmente que Zulemita, con todo lo que nos hizo, y que ya quiero dejarlo en el pasado, no quiero vivir en paz, como les vuelvo a repetir, siguen queriendo hacer mal, metiéndonos denuncias nosotros. A ver, soy tu sobrina, por más que no me quieras. Antonella, vos en las últimas semanas, en el último tiempo, ¿lo llamaste a Daniel Díaz para preguntarle si había declarado? Porque a ver, a Daniel Díaz lo llamaron de la justicia para declarar, no se ha presentado, Daniel La Muerte no se ha presentado en tres oportunidades, la justicia lo quiere encontrar, de hecho hay una consigna policial en la puerta de su casa, para cuando vuelva a su casa, que sea presente y que declare. Digo, vos tuviste comunicación con él en el último tiempo, ¿lo llamaste para preguntarle algo sobre esta situación? Mira, me pareció muy extraño de parte de Daniel La Muerte que él diga eso, ¿no? No voy a poner las manos en el juego, es lo único que te puedo decir, o sea, que diga lo que está diciendo Zulemita, ¿no? Porque es algo que ella está diciendo en una denuncia. La verdad que yo a Dani he trabajado con él, él cuando estaba en ING, yo he trabajado también ahí en ING, y él me ha cuidado a mí, no como seguridad, digamos, directamente a mí, sino que, bueno, yo estaba ahí trabajando y él me cuidaba como si fuera un padre, porque él siempre vio la imagen de mi papá en mí. Tengo muy buena relación con él, pero cuando yo le pregunté, preguntándole por qué él había dicho eso, él dijo que no dijo nada y que, obviamente, no se quiere meter ni que tampoco lo mencionen. Dice que es una mentira, entonces, que sería una mentira. Bueno, pero atención, porque la justicia seguramente va a investigar si eso realmente sucedió o no sucedió, y lo llamativo es que no se presente a declarar cuando tendría que decir lo mismo, entonces, que le dijo Antonella de manera privada. Eso es lo que llama la atención, que no se presente a la justicia y eso es lo que quedó. Pero Dani, a ver, Dani es un tipo que no se mete en lío ni nada y no voy a hablar de ahí. Igual no es meterse en lío sin ir a declarar, al contrario. No, obvio, pero imagínate el bombazo que venga una parte de la familia Menem, que la verdad que no es nada lindo, que siempre es una familia con conflictos, porque lo único que pasa en los medios es que es conflictiva la familia, que todos lo sabemos, y por eso que yo digo que se están metiendo personas en el medio, como otra persona más que la des pareja de Carlitos, que tampoco la tienen que meter en el medio, y ensucian la imagen de una persona. Me termina de llamar Antonella, estaba muy enojadísima. La pareja... Tiene toda la razón del mundo, se están diciendo cosas que la verdad que ella va a salir a hablar, yo no voy a salir a hablar ni decir nada. Perdón, ¿podemos repasar de qué estamos hablando con respecto a la exnovia de Carlitos? De la famosa reunión. Yo estaba muy enojada porque dijo que Dani la Muerte trabajaba para ella y fue cuando... No, no, lo que contamos acá, que lo leímos hace un ratito, era que supuestamente lo habían llamado Dani la Muerte a un centro de estética, que le habían dicho que era contratado para hacer un trabajo para la hija de esa persona, y supuestamente quien participaba en la reunión era Carlitos Nair y una señora que no detalla el nombre en la denuncia, pero que se da a entender que podría llegar a ser la pareja o expareja, no sé qué será, de Carlitos Nair. Pero en la denuncia no aparece ni un nombre ni un apellido, por lo tanto ella se está haciendo cargo sola. No se está haciendo cargo sola, sino que la acaban de mencionar en el programa en dos, tres oportunidades. Pero en la denuncia, que yo lo leí textual, Antonella, no dice eso. Acá nosotros todo hizo entender que podría ser la pareja de Carlitos Nair. Entonces yo pregunto, ¿por qué mencionan a una persona sin antes tener las pruebas suficientes? De hecho lo manejamos en potencial, por eso como no lo tenemos confirmado, lo manejamos en potencial. Antonella... Está bien, pero da el nombre y apellido y creo que no me parece correcto. Dos preguntas en una. Por un lado decís con todo lo que nos hizo Zulemita, y te pregunto hoy por hoy en tu balance personal, ¿qué considerás que es lo más doloroso que te hizo? Y por otro lado lo que se denuncia, si en algún momento vos hiciste alguna situación de acoso o intimidación, tanto a Zulemita como a Zulema Yoma. No, mirá, a Zulema Yoma ya saben que yo a ella la perdoné hace bastante tiempo, me he hecho un posteo, yo no me voy a meter con Zulema, es una mujer grande, creo que sufrió mucho y creo que la pérdida de un hijo es terrible, capaz uno enojado no se da cuenta de las cosas, y cuando uno piensa en frío, ¿me entendés? Se da cuenta de ciertas cosas. Pero el tema de la denuncia de Zulemita y su montón de cosas de mi parte, que realmente ella sabe muy bien que yo las cosas que digo son ciertas. Obviamente ella se está cuidando su imagen, yo voy a estar cuidando mi imagen, ella tendrá sus pruebas, yo tengo las mías, ¿me entendés? Pero yo cada vez que yo voy con todas las pruebas, que sea en los medios o legalmente, de igual manera nadie le da importancia. Es como que es una lucha contra una pared, porque la justicia nunca está de mi lado y es algo que lo digo siempre, nunca la justicia está de mi lado. Y lo peor que me hizo Zulemita fue haberme negado toda la vida, haber dicho que yo era hija de cualquiera, ¿me entendés? Haber tratado como prostituta a mi mamá, entre un montón de cosas más. O sea, chicos, imagínense lo que es para una, desde los siete años, para mí me han hecho la vida imposible, me han arruinado la vida. Yo pasé un montón de cosas desde muy chica, traumáticas, por las cosas que ellos decían. Hasta el día de hoy me pasa. Ojalá, Antonella, pronto esta historia pueda llegar a un final, a un cierre, porque realmente es muy doloroso para todo el mundo. Te mandamos un beso muy grande. Creo que es lo mejor, creo que es lo mejor, tanto de parte de ella, que dé el brazo a torcer y que dejemos el orgullo a un lado y que se termine esto. Yo, sinceramente, no quiero salir más en los medios a hablar de esta pelea, porque no hace bien, quiero vivir mi vida, quiero estar en paz, y que se me deje de mencionar como la nieta de hija de, y que se me reconozca por las cosas que hago, ¿entendés? Porque siempre, si me llaman es por eso. Así que les agradezco el espacio. Te mandamos un beso muy grande, que estés muy bien. Un abrazo grande para todos.